Bueno, acá los muchachos, los camarógrafos y todas las personas que reciben gratificaciones, ¿no? En julio y en diciembre, se entusiasman ahí. Están esperando a que en cualquier momento ya el pleno del Congreso apruebe un proyecto de ley para que exoneren, ¿no es cierto?, de manera permanente los descuentos a las gratificaciones. Entonces acá los muchachos están haciendo cola para pedirle a cada conversista Marta Chávez... Que vote a favor. Que vote a favor y que convenza a todos para que esto sea pronto. No, depende de mí. Eso ha sido aprobado ya en la gestión previa a la mía, o sea, de la legislatura pasada. Pero quizás entiendan que no es tan urgente porque todavía la exoneración rige hasta este año, o sea, hasta finalizar este año. O sea, que la gratificación ya está salvada. Ya fueron chicos, ¿no? Entonces sería... No, está salvada. O sea, no, ellos no tienen ningún descuento. El problema es 28 de julio del próximo año. Exacto. O sea, que van a tener su gratis completita ahora en diciembre. Sí, por la norma vigente. Pero lo que está en el proyecto es para hacerlo permanente. Ah, claro. Ahora, con gran reclamo de salud. Porque salud dice... Pero necesitas a fondos. Eso, claro. Además, de salud dice, nosotros tenemos 50 mil trabajadores a los que tenemos que pagarle la gratificación también. Claro. De dónde sacamos también, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que estudiar bien el tema. Bien. Y hablando del Congreso, ayer la congresista aprista Luciana León, pues, se salvó de que la investigue la Comisión de Ética en una votación 3 a 2. Sí. ¿Quiénes eran tres? ¿Quiénes estaban? Los que votaron a favor de la investigación fue el presidente de la Comisión, el Pastor Lai, y... No, él está en contra. A favor de la investigación. A favor de la investigación. Y Mesías Guevara. Y en contra votaron, bueno, Mauricio Mulder. Romuald Canches. Romuald Canches. Y Belagún de Moreira. Belagún de Moreira. Martín Belagún de Moreira. No estuvo presente. Me acuerdo que es José Díaz, ¿no? Que ha estado ocupado, me imagino, en la otra comisión. Pero, ojo, esto es simplemente la cuestión disciplinaria... Ética. Ética. Pero la investigación ante el fiscal de la Nación sigue. Ese era el argumento, aparentemente, de quienes votaban en contra de que se haga la investigación, que en la comisión de ética no tenía cabida ese tema. Todavía no se ha establecido nada, pues. Todavía, a menos que haya un peritaje ya en la comisión de ética que pueda predemostrar, diríamos, que con independencia de lo que establezca la fiscalía de la Nación, hubiera alguna inconducta de parte de la congresista, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la comisión congresista Lai. Yo considero que era necesario, era conveniente, que se aclarara bien, por el bien de la congresista, por el bien del Congreso, ¿no? Y por el bien de la opinión pública, que no quede nada, digamos, en duda, ¿no? Hubiera sido... Sigo pensando que hubiera sido mucho mejor. La misma congresista quería que se aclara. Entonces, lamentablemente, esto ya quedó archivado, ¿no? Esta decisión ha sido por unanimidad, por unanimidad... No, no, no. Tres votos contra el informe y dos a favor. ¿Quién votaron así? La propia congresista León ha dicho que lamentaba la decisión de ética. Quiero aclarar que yo soy la más sorprendida con el archivamiento de mi caso. Yo me presenté para saludar el inicio de la investigación porque me permitiría aclarar todo. Bueno, hubiera hablado con su compañero de bancada, con Mauricio Muller, para que... Votase a favor. Votase a favor y la acompañe en ese... En ese desvelo. En ese desvelo, ¿no? Sí. Mira, acá el problema está en la percepción que se genera ante la opinión pública. Yo coincido con lo que dice el congresista Lai, en el sentido que es mejor investigar para que de esa manera se desarrolle, ¿no? Un proceso al interior del Congreso, en el cual la congresista pueda dar sus descargos y de esa manera dar la imagen de que efectivamente se quiere llegar al fondo de este asunto. Si bien es cierto lo que señala Marta es correcto, esto está en trámite no solamente en la Fiscalía sino también en la Contraloría, el Congreso tiene una repercusión mediática mucho mayor y el tema acá también tiene una gran dosis de política. Por lo tanto, que se desarrolle la investigación en ética ayudaría en algo a la imagen del Congreso, ¿no? En el sentido que permitiría identificar algún tipo de actividad correcta en la congresista. Muchos de los casos que se han investigado se han quedado solamente en la sanción ética. Incluso. De hecho, Chejae, por mencionar el caso más... Y luego en la Fiscalía no pasó nada. Y luego en la Fiscalía no pasó nada. Y ha habido otros. Es decir, por lo menos cae la sanción de 120 días que ha sido la más... Sena y Uribe, por ejemplo. Sena y Uribe, sí. Y así podríamos hablar de varios más. Y la congresista Marta Chávez que tiene tanta experiencia en el Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Y que se han recebido sus cuentas varias veces durante tanto tiempo. ¿Cree usted que calza que un congresista de la República pueda comprarse estos departamentos con cuatro estacionamientos, que no son baratos ahora los estacionamientos, ¿no es cierto? Por más de un millón y medio de soles con los ingresos y luego los ahorros, porque se compra, hipotecarios, se hizo prepagos... Pero además se ha establecido una serie de gastos en los que han incurrido aportes al partido... En realidad yo no me quisiera pronunciar, no me pronuncio porque en realidad yo diría hay que investigar. Yo no tengo la certeza de que no puedo dar mi bendición. A mí me es difícil con el sueldo que yo tengo, claro, porque, bueno, soy casada, tengo algunas deudas que arrastro, pero ella es soltera, pero no sé, o sea, decididamente a mí el sueldo no me alcanza y vivo al día, ¿no? Y yo vivo al día y eso que ya no pago casa porque ya pagué mi hipoteca, ¿no? Pero sí, pues, no quiero prejuzgar en ningún sentido, ni a favor ni en contra, porque yo creo que eso tiene que ser investigado. Ahora, lo que sí yo recuerdo es que la congresista de León ha entregado ya a la Comisión de Ética toda su información. O sea, ella fue incluso a sustentar y con sus debidos informes. O sea, no es que esto haya sido un archivamiento así al ingreso, ¿no? O sea, un archivamiento que haya impedido que ella se presente. No, ella se ha presentado. Y ahora, y sigue, y habrá que esperar lo que determina el Ministerio Público, que es el que tiene, pues, el fiscal de la Nación tiene potestades para levantar la reserva tributaria del secreto bancario. Y para mí las explicaciones de la congresista León son una burla para la ciudadanía. Y yo no mido en términos de simpatía o no, sino creo que la ley y la forma como actúa el Congreso tiene que ser igual para todos. Cuando ella indica que no pasó ni un sol, ¿no? Y cosas así por el estilo. Que le invitan cuando sale al zar. O cosas como que pide un préstamo para hacer un prepago, ¿no? Lo cual financieramente significaba, pues, un horror financiero. Entonces, le muestra de que indiscutiblemente ahí hay algo extraño. Con esto no quiero decir que sea culpable de lo que se presume que hay, ¿no? Que hay un desbalance patrimonial, sino que se tiene que investigar. Pero yo noto, pues, que la comisión del Pastor Lai muchas veces se rige por la presión mediática. Y como los medios de comunicación en este caso han sido, por decirlo menos, cordiales con la congresista Luciana León, pues no se mueven. La comisión de ética funciona, funciona en términos... No, pero le parece que han sido cordiales con los medios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El tema se olvidó por completo. Mira, eso ha pasado... No parece que han aparecido tantos otros temas. Mira, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro congresista que hubiera tenido este beneficio de que se archive? Pues hubiera sido un escándalo. Así de simple. Pero no, aparece en una página interior. Y con eso, ¿qué digo? De que lamentablemente en el Perú las reglas no son iguales para todos. Si hubiera sido Senado y Uribe, hubiera salido en primera... ¿Y por qué habría esta condescendencia de los medios frente a la congresista León? No lo sé, pero la cosa es que de repente hay otros temas principales, ¿no? Puede ser, pero la cosa es que acá no hay un trato similar. Y eso es fácilmente demostrado. A ver, estoy tratando de ver la portada de la República. Si vemos al señor Toledo con millones, por favor, millones y 50 mentiras, y ahí está feliz y todavía lo menciona, el ministro Pulgar Veral, dice, después que se pasó el video del señor Humala, que yo no entiendo hasta ahora si eso es protocolo o no, preguntaba por eso. Ah, vía Skype. Claro, no, ni Skype, grabado un video. Ah, fue grabado. No, 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 un video grabado. Y un poco como justificando el ministro Pulgar Veral, que había sido como corresponde elegido presidente de la Asamblea, dice, no tenemos al presidente, pero acá está presente el expresidente Toledo y la vicepresidenta. Debió mencionar a la vicepresidenta Espinosa, por supuesto que es la que reemplaza al presidente, pero el presidente no está, pero si el señor Toledo, luego de las mentiras de Coteva, va y viene del país y encima sienta a su socia al costado, y los congresistas por otro lado, ya pues es el mundo al revés, ¿no? Entonces no me extraña nada. Mira, la corrupción se alimenta de la indiferencia, de la población y de la ingenuidad, ¿no? Es como una bacteria que crece alimentándose de esas dos cosas. Yo creo que si nosotros queremos ser realmente un país desarrollado, ¿no? Que tenga reglas claras para todos y que inhiba a cualquier funcionario público, no estoy hablando de los congresistas, sino en general, hacer ese tipo de cosas y sobre todo dar explicaciones que no tienen ningún sustento, pues la Comisión de Ética ha debido actuar de otra manera. O sea, desde ese punto de vista, para mí es criticable. Bueno, salva el honor del Congreso el señor Lai y el congresista Mesías Guevara, ¿no? Pero el comportamiento de las otras personas nos hace pensar que cualquier comisión, pues, es transable, ¿no? Como estoy en problemas, Tom y Daca, ¿no? Etcétera, etcétera. Sobre todo cuando vemos que se junta el nacionalismo con el aprismo y solidaridad nacional, justo lo que hablamos hace un instante, para librar a la señorita Luciana León. Eso me parece a mí incorrecto. ¿Sabemos cómo habría votado Díaz Dios? No, no tengo Díaz, no. Bueno, vamos a una nueva pausa y regresamos.